Y me hicieron en febrero, tú sabes que yo soy Tauro, 100% merenguero, ya llegó el viernes. Nuestro siguiente artista es todo un fajador de la música. Se sigue posicionando en los medios y en todas las plataformas digitales. Durante 22 años ha sido corista del caballo mayor Johnny Ventura. También se ha destacado como productor y manejador. Hoy trae su nuevo tema llamado Fresh, con una pieza musical que le devuelve la magia y todo el frescor a nuestro merengue. Con nosotros, TJ Junior, el Pony. Gracias, gracias a vos. Junior el Pony está aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo te sientes? Maravillosamente bien. Estoy en mi casa. Claro, claro. Junior y nosotros más que contentos de recibirte por aquí. Cuéntanos del tema nuevo, lo más reciente que tú tienes. Siempre Fresh. Siempre Fresh. Un merenguito fresco para que la gente le devuelva la gana de bailar, de pasarla bien y algo para que todos los disfrutemos. Sí. El tema ya está en todos los lugares. En todas las plataformas digitales. Sí. Donde quiera que lo quieran buscar, junto con el video nuevo, gracias a la gente de Jet On, Juan El Talento, por la producción del video. Sí. Espero que lo disfruten. Bueno, ahí vemos parte de las imágenes del videoclip. La locación del videoclip. Isabelita Siri. Isabelita. Es el colmado de la esquina de mi casa. ¿Oh, sí? Claro. Ahí están todos los muchachos gozando con el videoclip. Exacto, exacto. Eso es lo que pasa continuadamente en la esquina. En la esquina de ahí. Exacto. Eso no quiere decir que tú vas a dejar a Handy Ventura, tú vas a ir con tu proyecto aparte o cómo es. Todo soldado aspira a ser general algún día en su vida, ¿no es así? Sí. ¿Qué pasa? El compromiso del legado lo seguimos asumiendo con la responsabilidad y el honor que lo hemos estado haciendo. Vamos a continuar ahí. Si Dios nos permite que por nuestro lado seguir avanzando, pues lo vamos a seguir haciendo también. Qué bueno. Yo sé, Junior, que mucha gente se pregunta, ¿el por qué el pony? ¿Por qué? ¿Dónde viene el pony? Eso fue un ejercicio matemático que hizo la esposa de Handy, se llama Yamel. Un día estábamos grabando un tema, yo estaba en la cabina, y le dice, Handy, pero mira, si está el caballo. Sí. El caballo. Johnny Ventura. Están los potros. Sí, Handy. El pony. El pony, pero bien, pero bien. Ha recibido apoyo, ha recibido también apoyo de Handy, de los muchachos. Claro, claro, claro. Inclusive los primeros temas han sido preproducción y producción de Handy también. Acuérdate que esto es una familia. Una familia. Esto es, como la chino, la ha enredado todo el tiempo. Sí. El tema, ¿dónde vino esa idea del tema? Esa idea es original de Alex Malajunta. Es un hermano de la música que Dios me ha dado. Este es el segundo tema que grabo de él. El primero se titula El Rumbón. Desde que lo escuché el primer día a mí, el pony, te tengo una cosa. Me lo mandó. Me mandé para donde, el laboratorio que yo utilizo se llama Cadmiel Acosta. Sí. Y en cinco minutos ya teníamos el tema ready. Ready. Ready, ready, ready. Qué bien. Bueno, desearte éxito, Junior. Sabes que eres bastante querido por nosotros. Y no solamente nosotros, sino todos los cibaeños que te seguimos a ti y te queremos muchísimo. Gracias, gracias. Yo soy un amante del cibao y yo siempre me he denominado un típico lover. ¿El típico lover? Bueno, pero de aquí yo voy a un típico ahorita. ¿Cómo? ¿Te gusta mucho la música típica? A lobera voy ahorita. Ay, Dios mío. Junior, vamos a hacer lo más reciente tuyo. Vamos arriba. Sí. Con nosotros aquí en Buenas Noches, Junior, el pony. Ya llegó el viernes, vamos a hacer coro. Hoy quiero fría y también romo. No quiero estrés, estrés, me siento fresh, fresh. Dame un sacocho, pa' amanecer, search. Ya llegó el viernes, vamos a hacer coro. Hoy quiero fría y también romo. No quiero estrés, estrés, me siento fresh, fresh. Dame un sacocho, pa' amanecer, search. DJ. El pony. Justo como el doctor te lo recomendó. Yo no quiero, pero, pero, si quiere me atrevo, si quiere salir conmigo, pica, pica y menemero. No me hicieron en enero, ni me hicieron en febrero. Tú sabes que yo soy Tauro, cien por ciento, merenguero. Ya llegó el viernes, vamos a hacer coro. Hoy quiero fría y también romo. No quiero estrés, estrés, me siento fresh, fresh. Dame un sacocho, pa' amanecer, search. Ya llegó el viernes, vamos a hacer coro. Hoy quiero fría y también romo. No quiero estrés, estrés, me siento fresh, fresh. Dame un sacocho, pa' amanecer, search. Dame un sacocho, ya llegó el viernes, vamos a hacer coro. Hoy quiero fría y también romo. Dame un sacocho, pa' amanecer, search. Dame une울怎樣... Dame un saco, pa' amanecer, select... Dame un saco, pa' mini. Gracias.